Música Hey que hay Y aquí Kikodro y una transmision mas Y pues bueno chicos Hoy les traigo un tutorial de como entrar a la modalidad De Block Party En Minecraft Pocket Edition Así que comencemos Lo que vamos a hacer para agregar el servidor Vamos a darle el botón de jugar Y seguido de esto a donde dice amigos Seguido de presionar el botón para añadir Un nuevo servidor Después de esto vamos a ponerle el nombre al servidor Que pues el nombre no importa Y a continuación vamos a agregar La dirección del servidor Seguido de esto vamos a Colocar el port Como ven ahí esta la IP y el port Que tienen que colocar Una vez estando dentro Nos tenemos que registrar Con el comando Barra reg Seguido de tu contraseña Una vez haciendo esto chicos Ya podemos disfrutar De la modalidad Para entrar a jugar Una partida Simplemente tenemos que entrar A este portal Que se encuentra por aquí Y una vez pues Estando dentro de este portal Nos va a teletransportar A una sala de espera La cual esta para esperar Cuando entren Los 24 jugadores Que se necesitan Para iniciar Una partida Una vez entrando Los 24 jugadores Y acabándose El tiempo de espera Vamos a entrar A esta modalidad chicos Que pues muchos de ustedes Han de conocer Como otros tantos no Cuando nosotros Empecemos a jugar Se nos va a poner Una lana En la mano De un color Y lo que tenemos que hacer Es ir rápidamente A la lana Del mismo color Pero las que están Pues puestas En el suelo De lo contrario Te vas a caer Ya que pues Va a desaparecer Las lanas Que no sean Del color Que tengas En la mano Y básicamente De esto se trata Esta modalidad La verdad es que Esta bastante Bastante divertida Chicos Y esta pues Muy bueno Para pasar Buenos ratos De diversión En este pues Servidor Como es que se gana Este modo de juego Pues simple Solo tienes que tratar De sobrevivir chicos Y ser el último Que quede En la pista De baile Chicos La verdad es que Esta bastante genial Chicos Y pues Les voy a dejar La IP Tanto como el port En la descripción Del video Por si Quieres compartirlos Con tus amigos Te recuerdo Que también Puedes compartir El video Para que así Más personas Vean directamente De que se trata Esta modalidad Y se la pasen Muy bien Y pues bueno Chicos Hasta aquí quedaría Este video Así que pues Uno ya sabe Si quieres más Dale like Suscríbete Sígueme en Twitter Y nos vemos En nuevos videos Hasta la otra Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós